de 1.800 colombianos se declararon en quiebra durante este 2019 y Bogotá es la ciudad con más casos. En el siguiente informe les contamos cuáles son las localidades donde más se presentó esta situación y qué hacer para superar la crisis financiera. Desorden financiero es una de las principales causas para que las personas entren en quiebra. A raíz de algunas prácticas como por ejemplo lo que llaman gimnasia financiera, sacar créditos que no pueden pagar o no dejar que los créditos que ya sacaron digamos se acoplen a su nuevo flujo de caja y se adecúen a ellos de una u otra manera. Otra causa según Benítez es el comportamiento de los mercados y los problemas familiares. Un tema como un paro como el que acaba de pasar, un tema también como por ejemplo que se suba mucho el dólar, cuestiones que son externas a los empresarios hacen que de una u otra manera esa mala suerte los lleve a un evento de quiebra. También hay unas características como los divorcios, en un menor porcentaje los divorcios también generan que la gente se quiera en quiebra, así como algunas decisiones financieras como inversiones en pirámides y cosas por el estilo que hacen que las personas se terminen quebrando. Cerca del 40% de los casos de quiebra se presentan en la capital del país. La localidad de Suba, Kennedy, Usaquén, Chapineros son como las que puntean digamos la cantidad de insolvencias. Digamos que también esas localidades están atadas muchas veces a los ingresos de las personas. Si nos vemos Suba y Usaquén son gigantescas, hay muchas personas ahí. También tiene que ver con la cantidad de habitantes donde se presentan las insolvencias. En Colombia existe un mecanismo que ayuda a las personas que pasan por esta crisis financiera. La ley básicamente es un mecanismo que le permite a las personas dos cosas. Uno es poder renegociar sus deudas en mejores condiciones a las que tienen actualmente. Eventualmente pues la idea para cuando una persona accede a la ley y quiere renegociar sus deudas es que tenga conciencia de que si se mete a la ley es porque realmente lo necesita. Y la otra opción que tiene la ley es también declararse en quiebra, lo que llamamos la liquidección patrimonial dentro de la ley, que es básicamente entregar sus bienes a cambio de sus deudas y volver a comenzar financieramente de ceros. Benítez asegura que este año la cantidad de personas que entraron en quiebra aumentó en un 35% y el rango de edad donde se presentan estos casos son entre los 40 y 50 años.